A ritmo de las barras apostadas al lado y lado del coliseo, se cumplió la final de los Juegos Intercolegiados de Baloncesto Categorías Infantil y Junior en las ramas Femenina y Masculina respectivamente. Al cierre de la jornada se proclamaron campeones quinteto de la institución educativa Sucre en las divisiones Sub-14 Femenino y Sub-17 Femenino y Junior Masculino. Entre tanto, la institución educativa de Inexi lo hizo lo propio en Infantil Masculino. Sucre con sus equipos fue el más favorecido de la fecha al lograr superar a sus similares con marcadores de 25 sobre 22 en Infantil Femenino a San Francisco de Asís, 55 por 27 en Junior Femenino al equipo de Inexi, 34 sobre 26 en Masculino Sub-17 a Insur. Finalmente Inexi le ganó 54-33 a Insur en la categoría Infantil Varones. El experimentado director técnico Vicente Cortés Moreno de la institución educativa Integración y Viales sobre el torneo intercolegiado de Baloncesto afirmó. El balance de los niños es bastante regular porque están repitiéndose los mismos colegios durante todos los años, como es el Colegio Sucre, Inexi y Insur. Uno aspira a que los demás colegios también participen un poco más, pero eso tiene que hacerse con un trabajo desde el nivel escolar, desde los 8 años o menos si se puede, pues empezar ya a incentivar a los muchachos. Lo importante es que haya los campeonatos intercursos en el nivel escolar, entonces estaríamos mejorando, de lo contrario continuaríamos como estancados, los mismos y los mismos todos los años. Ahora los quintietos campeones buscarán un cupo a la fase zonal nacional cuando durante las fechas del 3 al 18 en el municipio de San Pablo y del 21 al 26 de junio en Tumaco, en sus respectivas categorías, logren obtener su tiqueta a la siguiente ronda. Con la finalización de la fase municipal de los Juegos Intercolegiados en los deportes de conjunto, fue satisfactorio para la administración municipal, a través de Ordepe, apoyar al nuevo semillero de talentos deportivos, que lo dejaron todo a la hora de la competencia, tanto por la institución educativa como por Ipealens.